Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestra travesura Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Sin mis planes a su lado, soy mejor Ya en la noche la sueño y todavía lo entiendo Mi sobra tan alto me dejó sin darle y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Y me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partido en dos Oye que chévere Que sabor Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestra travesura Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? ¿Y ahora cómo le hago yo? Sin mis planes a su lado, soy mejor Ya en la noche la sueño Y todavía lo entiendo Mi sobra tan alto me dejó sin darle y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partido en dos Oye que chévere Tengo el corazón partido en dos Pero que tengo el corazón partido Tengo el corazón partido en dos Solo le pido al Señor que tú vuelvas conmigo Tengo el corazón partido en dos Es que yo pienso en besarte y no puedo tenerte Tengo el corazón partido en dos No puedo no y no puedo no y no puedo no Tengo el corazón partido en dos Yo me veía con ella, me hizo ver las estrellas Tengo el corazón partido en dos Solo con ella, de la noche la sueño Y todavía lo entiendo Mi sobra tan alto me dejó sin darle y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partido en dos ¿Qué te pasa? No, 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 no no Gracias por ver el video